Si te ves con Hilda Pichardo, ¿qué tú le dirías? Ponte al día con Hilda Pichardo En el aire, si te ves con Hilda Pichardo A Dios las gracias por este sueño hoy hecho realidad Sean todos bienvenidos a nuestra primera entrega de este espacio Que lo hemos diseñado para ustedes Para llevarles las nuevas buenas de todo el acontecer en nuestro país Esta semana el contenido es basado en gastronomía, salud, moda y mecánica Veamos Coreca relanza nuevas pastillas y zapatas de frenos Mountain Presentación Platinium La comercial de repuestos Coreca presentó sus nuevos productos de pastillas y zapatas de frenos Mountain En su nueva presentación Platinium Que garantiza un frenado uniforme, efectivo y responsable Katherine González explicó que el impacto que genera estos productos verdes Durante su producción, uso y disposición final a nivel ambiental Son positivos y agregan valor al producto final Agregó que los nuevos productos están formulados en material cerámico Que proveen un frenado confiable de larga vida No produce ruido, mejor precio en su género Y 100% garantizados en calidad y servicio Los mismos están disponibles en las tiendas de repuestos al detalle del país Que adquieren los productos a través de Coreca Si te ves con Hilda Pichardo, ¿qué tú le dirías? Ponte a día con Hilda Pichardo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!